Un solo veré, yo una vez más, formaré Un solo veré, yo una vez más, te daría mi vida Es tanto el tiempo que viví sin ti, que ya no fue Yo sé, que tienes toda la razón, y que la culpa es mía Pero, aunque no quieras, mis besos llevarás En mí, y muchas cosas más En mí, tan solo queda la ilusión de volverte a mirar Amor, tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos Y tu linda cara, y tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñarte espierno, y a besar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volverte a ver Yo no he podido olvidar tus besos Y tu linda cara, y tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñarte espierno, y a besar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volverte a ver No solo ves, es mí Yo te daría mi vida Yo te daría mi vida Ándale pues, compadre, por ahí quedó otro de los temitas Que traemos en el repertorio para aquí, sus amigos Cuatro Segundos, compadre, avanzamos y seguimos Con más de los temitas, y más de las cancioncitas Que tenemos para todos ustedes, compadre Nosotros somos amigos, cuatro segundos Avanzamos, seguimos con más, y más, y más Y más de los temitas